Como se dice, ah, sicario JL, el bajo me entrega presente, viste así, no que se lo siento Yo, a veces solamente quiero respirar profundo, y al saber que tú no estás, en donde se acabó el mundo, tú sin ti A mí yo me siento en cada mundo, quisiera tenerte, aunque sea por un segundo, me la pasé viviendo, solo contando en ti Esperando tu regreso para sentirme feliz, mi mundo no es el mismo desde que no estás aquí Aunque quiero que estés bien, pero no lejos de mí, me olvido cuando me decía que nunca me dejaría Ahora siempre lloro, con el alma vacía, de mi parte yo no te fallaría, pienso en ti, así como tu vieja que todos los días Y a los momentos bellos que tú y yo la pasamos, cuando íbamos al parque, agarró de mano Que tú me abrazabas y me preguntabas si quería comer el helado y me mandabas un mensajito, solo yo quería separarme Ah, que lo sé, yo soy sicario JL, el bajo me entrega presente, viste así, no que llenemos Y lo miras de mi cámara, viste, te eres la pesadilla, ah, lo que 07, el bajo